Vamos a conversar ahora con Laura Loausa, ella es directora de la ONG Acceso a la Justicia. Bienvenida, doctora. Buenos días, ¿qué tal? Loausa, Loausa. Loausa, es correcto. Bueno, doctora, este caso acabamos de hablar con Zahid Mundaraí, la parte de la autopsia del cuerpo del capitán, pero está la parte de la imputación de estas dos personas que, a mi juicio, van a pagar los platos rotos de quienes mandaron hacer esas torturas, de quienes estaban de guardia esa noche, de los que saben lo que allí se hace en el dejecín. Sí, hay un dicho por ahí que dice, huele mal en Dinamarca, sí. Efectivamente, eso es lo que uno siente, ¿no? Evidentemente no podemos demostrarlo, pero uno siente que tomaron dos chivos expiatorios para imputarle, bueno, ni siquiera el delito, porque no se les está imputando el delito de tortura, ¿no?, que es el delito real, sino que se les está imputando el delito de homicidio preterintencional, en realidad lesiones, con esta figura preterintencional, que significa que, bueno, que ocurrió algo más allá, que fue el homicidio, pero que no había la intención de cometerlo. Entonces, eso hace que, obviamente, la pena es por lesiones, y se habla de esta concausalidad, con el fin también de decir, bueno, es que ocurrió algo, porque, vamos a poner un ejemplo para que sea más claro, si hay un caso de maltrato de un hombre a una mujer, o una mujer, para no ser sexistas, ¿no?, de una mujer a un hombre, y vamos a decir el caso, hay un maltrato, y la intención es maltratar y lesionar eventualmente, pero no de matar a esa persona. Bueno, eso es lo que pasa cuando ahí habría un maltrato y habría un homicidio preterintencional, porque ocurrió algo que no era la intención de la persona que maltrató, vamos a decir. Pero, si esa persona, además, la que fue maltratada, es hemofílica, y entonces, tú, bueno, en ese arrebato le diste un golpe, y se rasguñó, y se rompió, y de alguna manera, entonces, se desangra y tal, allí hay algo concausal que no se esperaba. Entonces, esa es la figura que se está usando para decir, bueno, mira, aquí no hubo, primero no se habla de tortura, que es un delito en sí mismo muy grave, que tiene 25 años de prisión, y no se habla de tortura con la idea precisamente de cubrir, porque la tortura no es que la hace alguien, sobre todo si alguna persona es, como en este caso, un preso político, no es que la hace alguien, la va a hacer alguien directamente, pero es por orden de alguien. Entonces, aquí, lo que se quiere es encubrir la responsabilidad del Estado. Entonces, ahí vemos la primera deficiencia, o la primera cuestión que huele mal. Y lo segundo, es eso, es que, al final, se buscan todos estos legullelismos, y todas estas fórmulas artificiales, o artificiosas, para al final decir, que ellos probablemente se les va a aplicar una pena de 8 años. Y eso, sabemos ya que existe hace tiempo una política del Estado, de dar, ya desde 2009, de una política de darle a personas que habían cometido delitos por primera vez, o sea, delincuentes comunes, una pena máxima de 8 años, para después darles libertad condicional. Libertad condicional, que en cambio a personas que son presos políticos, no se les da, o que son presos políticos, porque son manifestantes, que ni siquiera son delincuentes, no se les da, y se les pone un montón de trabas. Entonces, yo no sé de verdad si puedan llegar a eso, porque, bueno, el delito que se les está imputando tiene 9 años, y normalmente no se aplica, obviamente, la pena máxima. Pero a lo mejor por el tema publicitario que ha tenido esto, en el sentido de lo grave que es, el shock que ha creado, sí los dejan presos. Pero la verdad es que sí, es una demostración, pero es que el sistema de justicia no es tal. O sea, aquí no podemos decir que tenemos un poder judicial. Esto es un brazo ejecutor de un régimen represor y autoritario, y eso es el poder judicial. O sea, es el que ejecuta eso y lo legaliza, entre comillas, y le da una fachada que muchos han creído por años, porque eso es de la época de Chávez, eso no es nuevo. Por eso nosotros nacimos como observatorio venezolano de la justicia, porque nosotros como abogados nos dimos cuenta que eso estaba pasando, pero la gente como no se daba cuenta, a veces ni siquiera los periodistas. Y ya, bueno, hoy en día es tan, tan burdo que nos damos cuenta todo, como bien decías tú. O sea, ya es algo que es escandaloso. Ahora, la actuación, la actuación de estos fiscales, de estos jueces, que seguramente ustedes han venido haciendo seguimiento, como usted lo dice desde hace años, esto no es nuevo, la actuación en el sistema de justicia, pero en ese accionar a través de todos estos años, ¿hay algún patrón que ustedes han venido observando que es el que se sigue en torno a todo? Sí, sí, es correcto. Sí, claro que es un patrón. Efectivamente, bueno, en el caso de los presos políticos, lo que ocurre normalmente, sobre todo este calibre, es que hay una dinámica donde primero aprenden a la persona, pero no con una orden judicial ni con una justificación, simplemente la desaparecen, el caso Gilbercaro, el caso del capitán, y de ahí aparece la persona en el CEDIN o en alguna cárcel política, y luego no es presentado ante la justicia a las 48 horas, como dice la Constitución y la ley, sino después, y entonces de ahí aparece presentado, siempre efectivamente hay algo de demostración de tortura, recordemos el caso de Requesens, donde hubo un video antes de que se le presentara ante los tribunales, y después de eso, entonces se le presenta, claro, en el caso del capitán, ocurrió que la tortura había sido de tal magnitud que entonces, bueno, ya sabemos lo que pasó, que él estaba en una condición física y mental y que no podía ni con él mismo y se quejaba y tan grave era la situación que la juez lo mandó al hospital, ¿no? Y bueno, y de ahí murió. Pero en el caso de otros casos, así, luego, normal también es que se difiera la audiencia, no termina se le hace la primera presentación como tal, la audiencia de presentación, a veces hasta eso se difiere y después, bueno, empieza ya la audiencia preliminar que también se va difiriendo y finalmente, eventualmente, en algún momento llega a juicio, ¿no? Pero es todo muy lento, todo es... Es que, mira, no puede haber un sistema de justicia si no hay independencia judicial. Esto es como te decía yo, o sea, es un brazo del régimen. Y que no hay, no puede haber independencia judicial si los jueces no son nombrados como deben ser nombrados, no cumplen con los requisitos, no hay control de la sociedad civil como manda la constitución de esos nombramientos, no sabemos quiénes son, hay opacidad total. Entonces, son como fichas del poder porque ellos no tienen ninguna autonomía real. Están ahí, cumplen, y no sabemos ni siquiera de esos podrán hasta no ser abogados. Y igual pasa con los demás organismos del sistema de justicia, los policías, con lo que estábamos viendo que la FAES está conformada por colectivos, por gente común, o que el Estado recluta para ser policía gente que ni siquiera ha formado. Entonces, es un sistema que tiene daños, pero que se va degradando cada vez más. Y ese es el problema del poder. Cuando tú tienes un poco y empiezas a tener un poder sin límites, empiezas a querer más. Y nunca es suficiente. Y eso, evidentemente, es a costa del ciudadano y del país. Y por eso es que estamos en esta situación tan grave donde el país va a la deriva y el poder hacer lo que quiere con nosotros. El día de mañana, ante la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos, entregará el informe de su visita en Venezuela. ¿Qué se puede esperar de este informe? Sobre todo por los sucesos que se registraron después de esta visita de Michelle Bachelet a nuestro país. Las detenciones arbitrarias a los militares, luego fue la muerte del capitán de Corbetta, también tenemos el disparo a quemarropa en el rostro de un joven de 16 años en el estado Táchira. ¿Qué se puede esperar de este informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela? Sí, bueno, yo no sé si eso va a estar registrado porque ella tiene que entregar el informe cinco días antes al estado, ¿no? Para que lo lea y lo conozca y entonces, bueno, eso ocurrió en los últimos días. Pero seguramente lo dirá en su discurso porque obviamente está en conocimiento de eso, como ya sabemos que hizo un pronunciamiento sobre el caso del capitán. No, el informe para mí va a ser duro, va a ser duro porque ella está informada de lo que estaba pasando, tiene un año haciéndolo, el equipo de ella tiene años en esto, desde la época del anterior alto comisionado, en el 2017 que fue el primer informe y ella ve, pues, el tema aquí más importante es el de las crisis humanitarias, bueno, todo es importante, pero es que la crisis humanitaria es precisamente causa de este quiebre institucional, entonces, todas estas muertes que están ocurriendo, lo de los niños, ahí por ahí acaba de salir un reporte de Caritas y Secodad sobre la situación de los niños, cuántos mueren al día, o sea, es realmente grave lo que estamos viviendo, es un exterminio prácticamente por parte del Estado, no necesariamente intencional en algunos casos, pero sin duda alguna hay una negligencia internacional e intencional, lo que hace que también haya un patrón, porque cuando ya tú decides en vez de importar o dejar producir las medicinas que deben producirse o acondicionar los hospitales y compras armas, es que ahí hay una intención, no es que quieras matar al niño, pero estás tomando decisiones, hay crímenes por acción y por omisión, sí, pero es una omisión que ya es, ya yo estoy consciente, entonces, ahí estamos ya hablando de crímenes de lesa humanidad, en todo sentido, en el patrón que comentábamos del tema de justicia, de cómo desapareces, de cómo detienes arbitrariamente, de cómo después torturas, después asesinas, son crímenes de lesa humanidad y el literal K del artículo 7 que prevé que cualquier otro sufrimiento inhumano que se le impute, que se le dé, vamos a decir, a la población de manera general por precisamente estas cosas, que es todo lo que estamos viviendo a nivel de la emergencia humanitaria como ciudadanos que tenemos el problema del agua, el problema de la luz, el problema del alimento, el problema del tema de la moneda que no haces nada para recuperarla más bien, entonces la gasolina ahora, entonces son todas situaciones que se pudieran evitar donde obviamente la salud y la alimentación son lo más importante, ¿no? Pero no haces nada para evitarlo e incluso tú lo vas generando y lo vas aumentando y profundizando que es lo que ha ido ocurriendo con esta situación de un estado que o no hace pero pudiera hacer y cuando va a hacer algo no hace lo que debe hacer sino algo para mantenerse en el poder y reprimir más y mantener el control de la sociedad para precisamente mantenerse en el poder a costa de la gente sin importar de ahí lo que pase, entonces allí es donde tienes la situación ya criminal e intencional. Agradecidos por este contacto telefónico siempre bienvenida a la redacción de BNPES. Muchas gracias por la invitación.